Bueno, pues la Fiscalía General de la República anda muy dadivosa con los gringos. Hoy informaron sobre la extradición de un delincuente que fue capturado en el año 2020 y que colaboraba con Emesio Seguera Cervantes el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta lacra, a quien apodan el ingeniero de nombre Rubén Velásquez Aceves, fue entregado el día de ayer a Estados Unidos en extradición. Era uno de los principales objetivos de la DEA y está siendo requerido por una Corte Federal de California por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero. Desde el año 2013, este individuo, el ingeniero, fue identificado como el encargado de transportar marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas a California, Illinois y Nueva York. De acuerdo con la Causa Penal 14CR 2949 de la Corte Federal del Distrito Sur de California, Rubén Velásquez introducía droga por las ciudades fronterizas de Tijuana y Reynosa, desde donde eran distribuidas a todo Estados Unidos. Un testigo protegido de la DEA, identificado como CS2, narró que viajó a México en septiembre de 2013 para reunirse con el ingeniero para conocerlo tras contar con un vínculo cercano para el tráfico de drogas. Aseguró que en esta reunión iba escoltado por hombres fuertemente armados y era apoyado por José Alcalá Gaitán, Víctor Zapien Venegas, alias El Domingo, y Juan Padilla Vizcarra, el Cherry, quienes son algunos de los lugartenientes y operadores del Mencho. Las autoridades estadounidenses investigaron las actividades ilícitas de tráfico de drogas y lavado de dinero de los integrantes de este grupo criminal y esto permitió identificar una red de altos miembros de este grupo, entre ellos a Rubén Velásquez, quien participaba en el contrabando de drogas proveniente de varios países, entre ellos Colombia y Panamá, pasando por territorio mexicano con destino para su distribución en los Estados Unidos. Esta lacra fue detenida con fines de extradición en julio de 2020 en Zapopan, en un operativo bastante impresionante. Posteriormente, tras las gestiones de la Fiscalía General de la República, el Gobierno de México concedió por fin la extradición. Su entrega se realizó, igual que la del Cholo Iván, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado final y ya en este momento con boleto de avión sin retorno rumbo a Estados Unidos para que sea juzgado. Rubén Velásquez Aceves, el ingeniero operador cercano del Mencho. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos los videos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.